Bueno gente, yo soy Valentín Vera, hoy estamos en un nuevo vídeo Con mi amiga JV Rodríguez, hola Bueno, hoy vamos a reaccionar, JV, a Lit Kila Kila ya lo conocemos todos A un freestyle que hizo en un stream de Coscu Que tiene como de apodo, como freestyle vegano Vegano Freestyle vegano Ahora es Kacha, que es vegano Claro, claro, pero ahora viste que se está usando el término como Ah, sos un vegano No Pero no sé a qué hace bien referencia decir, ah, es re vegano Bueno, si ustedes saben, los dejan en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Yo creo como decir, bueno, voy al gimnasio y levanto muy poquito peso, ¿no? Ah, no seas vegano, levanto un poquito más Ah, bueno, puede ser eso Algo así para mí Igual que dice que, querido Kila, como que siempre se tira, bueno, freestyle como en vivo, ¿no? Sí, de la nada Así que bueno, vamos a ver qué pasará en este Antes de arrancar el vídeo, gente, rápidamente vamos a mandar saludos a la gente que nos ha ido a nuestros Instagram Nos da like, nos comentan las fotos Así que los saludos son para Alexis Zungas y Josué Torres Y para Juan Pablo Arevalos y Ryan Montoya Saludito muy grande, si vos querés un saludo, muy fácil, nos dice nuestros Instagram Si estás activo Así que nos vamos a rechazar al... ¡Suscríbete! 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 la tumba no te digas tunda solamente te digo que en realidad le doy a todo lo que puede escapar me doy guachines van a matar me no pueden hacer que hacer ni siquiera se acercan van bien como quiero pero raperos de mierda alojando pa'jue ya no se hagan los malos que no pueden hacer ya el rap que tengo los baches va siempre pa'jue ya miro como quiero con los ojos láser pero láser que sabe decirte que la serpiente te va a morder y te va a mandar a la verdad porque saben que en realidad ninguno le pega se va sembrando las semillas porque ya sé mil jobs de pegue no puedo tecniquear como antes yo no soy el trueno pero bueno igual soy bueno cada palabra que tiro juro que no prendo fuego fue golpeado por su propio ego pero he goleado todo el partido cuando les digo que fuego fuego fue golpeando fuego fue golpeando como el Diego 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 lesen la jugada pana estos guachines todos los fines de semana gastan lo que ganan porque no saben cuidar la plata porque parece que de chico yo nada le faltaba a mí como me faltó ahora la plata la cuido por eso les digo que a mi familia no la descuido la mantengo les pago todo lo que quiero mi amigo porque es un lujo que guacho de chico no había tenido que es la contraparte como dios hijo de mi puta siempre lo fui no soy el dos soy el dos vos que miahnazo no lo soy yo y cuando ocho todo me dicen que eh de 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 te de tti rr trr trr Me tiré una barra Quiero rapear una rapidita Mi brother, tengo ganas de rapear Rápido Uy amigo esta cámara se ve muy HD Es algo muy HD También HDPDB depender de mi set No importa lo que diga Porque después estoy rapidito De segunda, no entiendes que placer No, 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 tengo tampoco lo contro Lo solamente digo Que todo da pero no pueden hacer case Me dejo de mi puta Soy uno de los pocos Que le puedes decir que hoy lo voy a mandar pa' Fuera porque no saben Quien soy el mejor cada Ver que lo puedo matar otra vez Así que lo digo Como lo quiero pero oblicuo A todo lo era pero oblicuo Le digo que en realidad lo licuo No tengo una licuadora Solamente la locomotora Tengo todo lo que quiero humano Fíjate que para mí que yo te gano Cuando rimo a todas horas Pero te raperos que no inicie la mierda Mi pana chupa toda la verga No dicen que es la verdad Pero fíjate que para mí que estoy en la tiniebla Estoy en la tiniebla Le quiero la pierna, hijo de puta Nunca lo celebra Solamente le voy a decir que lo voy a marte Como una maldita culebra Estos guajines me celebran Todo lo que quieren pero en realidad No tienen la mitad de lo que le están habilidad Y tengo lo que quiero pero que lastima Que estos guajines no me lastiman Tan solo vienen a pegar Pero no pueden hacer casa a la liga Hijo de mi puta estoy en la cima Y estos pelotudos no están en la liga Solamente le voy a decir que sigan Porque no pueden hacer casa a la liga Tengo lo que quiero ¿Qué? La repite Pero fíjate que para mí que te disparo Estos pelotos de miedo se me hacen Lo malo pero no Pues tampoco que saben que lo caco A palo como quiero Cuando le pego una piña Fíjate que soy un bacho de piña ¿Quieren té? Yo le doy la virginia y no soy virgen Solo me fingen Estos guajines no se fingen Solamente le voy a decir que cada vez que di multiple Puedo modular, yo puedo rapear Fíjate que para mí no puedo equipar Estos tontos saben que miran el bar Miran el bar, no estoy en el bar Solamente le digo que clavo Todo lo que quiero pero bueno por eso es un esclavo Tengo todo este flow Dale más da faquín, te clavo Como Jesucristo, unos clavos Jesucristo han visto, no me dejan Solo vengo con flupas Decirle que la moraleja que se aprende Es la del pibe que no se vende Y que puede cumplir sueño junto a lo que ella pretende Se prende, stream El motherfucking Twitch Estos guachotas ven al hilo Al hilo y Stitch ¿Por qué dije eso? No sé, pero sé que me fui en el proceso Y siempre le pego cuando lo veo, cabrón Digo de puta en el maturón Estos raperos saben que soy El mejor de la improvisación Aunque esté reocitado Y los rapeas en banda Todos sabemos quién Que el motherfucking Diesel manda Ok, te lo puedes tirar De a dos, de a tres, de a cuatro Bono, bato, no lo ves Bueno, mándate a la mierda Con decirte Ok, 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 ok Pum, 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 pum Estos guachines entran siempre Blup, blup, blup No se hagan malo Porque tu hermana me dice Blup, 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 blup Cuando se ataca Canta con la chota Mafia que en mi glue Así que pum Yo Hola Hay que rapear con tiempo raro Voy a tratar de rapear con tiempo raro Pero no, no sabes que me comparo Hijo de mil putas Te dije que globo Todo lo que quiero y merezco Crezco, le digo quién soy Desde que me conocen En la manda fucking Street, street, street El manda fucking lead El mejor que siempre Le pega fuerte en el beat Más nega quieren doblarme Y no cuentan ninguna fucking manera Saben que soy como el mezcal Double No sacan el bueno Porque juntan hasta el copro Estos pelos crudos No tienen nunca el copro Yo los miro guachos Pero desde antes hago Los hombros del hombro Que onda Me asombro en la ronda Le digo que estos guachos Nunca cruzan a la rotonda Tengo todo de blue Pa' tirarlos de onda Y va a carter de arriba Como bomba No es en ir aquí Elite killa Tira free Que tira gira Y después no trampira Solo activa mi habilidad Pa' decirle Que lo voy a dividir Mi niggi Ni siquiera pueden decidir Que si Van a escuchar doy Seguro que el del duke Que la rompió my boy Saben muy bien Que siempre lo dejo Disoy No sacan o piola Porque saben que sueno Como yo quiero El día de hoy Hoy no soy Floyd Floyd My weather Estos guachines Se quedan luego en la plebe No sacan lo bueno guachos Al veces quien puede Porque ninguno se acerca No tiene el gold Devil gold Devil flow Nene Esto que te pega No sacan el malo Son el alfa Yo el omega O me gana cuando anda pa' afuera O me gachas a tu señora Y va a decir La concha de la lora Que hace que me te poco No me importa Estoy muy loco Hijo de puta Se te pierde Bibi 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 O sea que no malgastaba el dinero Porque sabía Sabía de donde venían Después en una parte Dice Antes no se donde vivíamos Y ahora en una casa De dos pisos Que la puedo ver Desde el otro piso Algo así Igual obviamente Hay freestyles Que me han gustado Freestyles Freestyles que ha tirado Que me han gustado Mucho más Exacto Obviamente Pero por eso era Un freestyle vegano Vegano Fue un freestyle vegano Fue chill Igual A mi a veces Se me cuesta un poco Como entenderlo Ustedes A los argentinos Si me imagino Si tengo que estar así No no Si Yo si Sería un freestyle Con Muy Por ejemplo Venezolano Con palabras de otro lado También te cuesta Me cuesta un montón Si Pero Pero bueno Muy bueno Me gustó mucho A mi también O sea A mi lo que me gusta de esto Es que es algo espontáneo Nunca lo he visto Por ejemplo Nunca he visto Un stream de Coscu O de ellos Así en vivo Haciendo este tipo de freestyle Pero eso es lo cool Cuando sale espontáneo Cuando salió Salió Y ya Está cool Bueno gente A ustedes En los comentarios Pueden dejar que les pareció Si quieren que reaccionemos A un video en especial Lo pueden comentar también Y por acá Estamos haciendo nuestro cita Para que nos vayan a seguir Dale like al video Suscribite al canal Y nos vemos en el próximo Video Bye